Música Hola mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por haberte suscrito Y si no lo has hecho suscríbete en la partecita de abajo Aparece una palabra en rojo que dice suscribirse Una vez le presionas aparece una campanita Que si tu le presionas a la campanita Cada vez que yo subo un nuevo video Tu puedes ser de los primeros en verlos Bueno mis amores Hoy primero que nada quiero darle las felicitaciones Hoy es San Valentín para ustedes Feliz día del amor, de la amistad Que hoy tengan un día muy bonito, muy especial Y que lo pasen con las personas que tanto quieren Y me callo y vamos a lo que venimos Hoy les tengo una decoración que hice Ok, vamos a hacer un... Yo no sé cómo se le llama esto Pero es como... Es como un cuadro prácticamente, ok Esta... A mí me encantó Es súper simple Y si vieran con los materiales que lo voy a estar haciendo Te quedas como que... O sea, es de... Cuando uno lo ve a primera vista Tú dices, wow, qué lindo Pero cuando tú ves con los materiales que son hechos Es como que más impresionante todavía Por lo económico que sale Y las inventos que uno puede lograr hacer, ok Todos los materiales que compré Son de Dollar Tree Pero que si tú no tuvieras un Dollar Tree cerca O donde tú vives Sabes que puedes comprar materiales o cosas similares Así que vamos al video Y pues nada Los dejo con eso Para nuestro proyecto vamos a estar utilizando estos tres cuadros Diría yo que miden como unos 6 por 12 pulgadas De ancho y de largo Con esta pega, la E6000 Voy a colocarle en estos bordes, ok Lo que voy a tratar de hacer es como un cuadro súper largo Así que solamente lo voy a colocar pega Exactamente donde cada cuadro entre sí se vaya a unir Le voy a colocar bastante cantidad de pega Y una vez los esté uniendo Voy a ejercer bastante fuerza Y verificar que queden súper alineados No sé por qué mi cámara no me quiso grabar esta parte Pero lo que hice básicamente fue Colocarle estos pinchecitos Son como unos clips de cuando tiene bastantes papeles o algo así Voy a colocárselos donde exactamente le coloque la pega Y pues uní cada cuadro Le voy a colocar también tape De arriba, abajo, de lado, de todos lados Lo que quiero es unir cada uno de los cuadros Y ejercer bastante, bastante fuerza Y presión para que estos cuadros peguen súper juntitos Uno con el otro y lo más derecho posible Esto lo voy a dejar secar por unas 24 horas Para asegurarme de que la pega sí seca bien Y de que quede bastante fuerte Al momento de cuando yo lo vaya a colocar en la pared En Dollar Tree tienen estos brillitos Que yo los voy a estar utilizando Pero realmente no me gusta este color Así que lo que voy a estar utilizando Es marrón oscuro Con una brochita o una esponjita Voy a estar tratando de cubrir Todo lo plata que tienen esos brillos Y también le puedo colocar un poco de color negro Lo voy a hacer cuando el color marrón Aún está bastante húmedo Porque lo que quiero es que entre el color negro Y el color marrón se mezclen El aspecto que quiero lograr que esto tenga Es como si tuviera Es como si fuera un clavo Que está oxidado Con estas paletitas que vendré en Dollar Tree Son un poco más grandes de lo normal No es la típica paleta que es como bien finita No, esta es mucho más ancha de lo normal No es el tipo de paleta de popsicles Esta paleta en específico Es como del tamaño que usan los doctores Por lo general Porque es el ancho que realmente necesito Para poder formar mis letras Quiero formar la palabra home Así que para unirlas Solamente le coloco un poco de pega caliente Entre cada unión de cada paleta Voy a hacer lo mismo con la letra H Y con la letra M Una vez haya terminado Y nuestros supuestos clavos oxidados Estén ya secos Pues voy a colocárselos entre cada unión O sea, como que entre cada borde De cada paleta Cuando estemos colocándole esta bolita Es demasiado importante Que tengamos cuidado con la pega Y la cantidad que le estamos echando Porque si le colocas demasiada pega Realmente lo que se va a ver es un embarre Así que con mucho cuidado Colócale un solo puntito de pega caliente O de cualquier pega que estés utilizando Para que quede bien Para la letra O Voy a estar utilizando Estas hojitas Que me trajo este ramo de flores Le quito todo lo que no vaya a utilizar Y Voy a separar por el momento Solamente las hojitas Y ya tengo este paso adelantado Una vez hayan pasado 24 horas Ya le puedo quitar todos los clips Le puedo quitar el tape Ahora con esta lija Que venden en Dollar Tree Voy a estar lijando Todas las uniones Que tienen nuestros cuadros Tenemos que quitar Todo el exceso de pega Que haya quedado Si de casualidad No quedaron demasiado Alineados nuestros cuadros Pues tratar de con esta lija De alguna u otra forma Lijar Hasta que queden Como lo más derechito Y lo más cuadrado posible Porque al final Si hay pega O si hay alguna unión O algún sucio Pues realmente Cuando le coloquemos Un contact paper Que van a ver ya mismito Pues todo se va a notar Así que es súper importante Que elijemos lo mejor posible Cada una de las uniones Donde había pega O donde se unen cada cuadro Este es el contact paper Que vamos a estar utilizando Es color marrón Simulando madera Vamos a ir pegándolo Y este proceso Es un poco Diría yo difícil Por el hecho De que van a quedar Muchas burbujitas Diría yo que la mejor forma De hacerlo Es con las manos Y cada vez que se te forma Una bolita Despega y vuelve y pega Vamos a hacer lo mismo En todas las esquinitas Y tú tienes la opción Ahora de O cortar el contact paper Pequeño Al final Para no tener que envolverlo Tanto Yo quise dejarlo Porque este contact paper Es de Dollar Tree Y realmente La pega que tiene No es demasiado buena Así que Mientras más deje Y logre pegar Un contact paper Encima del otro Pues Va a quedar muchísimo Mejor pegado Lo que voy a tratar Es de cortar Las esquinitas Que me molesten Y tratarlo Envolverlo Como si fuera un regalo Una vez Tenga este paso Finalizado Puedo comenzar A pegar mis letras Es súper importante Que queden las letras Súper derechas Así que me puedo Dejar llevar Por una regla Y verificar Que entre cada letra Quede aproximadamente El mismo espacio Todo el exceso De pega Que se salga Tienes que tratar De sacarlo En el momento Porque son cosas Que al final Se van a ver feas Si no lo haces Para la letra O Voy a estar utilizando Las ramitas Que ya había separado Y lo que voy a hacer Es ponerle Un poquito De pega A las ramitas O a la hoja Así que voy a ir Ramita por ramita Colocándole un poco De pega Y uniéndola Y evitando Lo más posible A que se vean Esas uniones De pega caliente Y que queden Espacios vacíos Puedes colocarles Cuantas hojitas Tú quieras Si quieres Que la letra O Tenga como que Muchas hojas O si la quieres Un poco más sencilla Yo al final La mía Terminé colocándole Bastante hojitas No quería que se viera Como que tanta madera Entre las hojitas Y no quería que se vieran Los detalles Con la pega caliente Así que En mi caso Al final Terminé colocándole Bastantes hojas Y este sería El resultado final De nuestro cuadro Bueno mis amores Espero que te haya gustado Muchísimo el video De hoy Tanto como a mí Estoy muy contenta Con el resultado final Bueno Con el resultado O sea El trabajo Lo que hice La decoración Que hice Pero realmente Donde está ubicado No sé si vieron Que hay como muchos Cuadros de fotos Y cositas así Realmente eso era Una decoración Que ya yo tenía Todos los cuadros Esa área Cámbiala realmente Pero voy a ir Haciendo las cosas Poquito a poco Y todo lo que haga Y vaya para Ese espacio Que quiero de decoración Como que Actualizarlo Renovarlo Hacerlo un poco Diferente Pues obviamente Lo voy a estar Haciendo con ustedes Y mostrándoselos Ok Les dejo hasta aquí El video de hoy Suscríbete Si no lo has hecho Sabes que me puedes ayudar Muchísimo Cuando le das Un lindo like Y que compartas Mis videos Con tus abuelos Nietos Vecinos Sobrinos Lo que tengas Por Instagram Por Facebook Por Whatsapp Por lo que tengas Mis amores Pero compártelo El video Y me ayudas A que otras personas Me vean Y se suscriban Y se unan A esta hermosa familia Que estamos creando Te mando muchísimo Amor Muchísimos besos Y recuerden Que nos vemos Este lunes Con un nuevo video Un nuevo proyecto Y una nueva creación Hasta la próxima Chau